Compartir. Vale. Perdonad, ¿eh? Compartir activos, a ver dónde encuentro. Aquí está. Compartir ahora. A ver, de momento. Ahora, se está cargando. Sí, va hoy un poco, espero que se cargue. Creo que ahora lo debe... Sí, ya lo estamos viendo, así que cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Estupendo, Raquel, muchísimas gracias. Bueno, como os decía, buenos días a todos. Vamos a hablar ahora de otros dos, de los ecoregímenes en las superficies de pasto, es decir, pastoreo extensivo, ciega y biodiversidad en las superficies de pastos. Hablaremos un poquito de las generalidades y los requisitos comunes de los dos ecoregímenes que hay, que se han establecido para pastos. Los detalles de cada una de las prácticas contempladas bajo estos ecoregímenes, que una es pastoreo extensivo y la otra es islas de biodiversidad y ciega sostenible. Pasaremos ligeramente por el tema de los importes y cómo están previstos para este ecoregímenes. No entraremos en generalidades porque ya se ha comentado aquí lo que es un importe mínimo, máximo y cómo funciona la degresividad. Y para acabar, pues con un cuadrito resumen y algunos ejemplos que espero que os parezcan interesantes. Vale, empezamos. Corregímenes en pastos. ¿Cuántos hay? Bueno, porque me imagino que se ha puesto Inma al comienzo de la sesión de corregímenes, que hay nueve corregímenes y en el caso de los pastos hay dos. Uno, que es agricultura de carbono y agroecología, con todo ese nombre tan largo que tenéis ahí, que es pastoreo extensivo, ciega y biodiversidad en pastos húmedos. Y el segundo ecoregímen, que es igual, agricultura de carbono y agroecología, pastoreo extensivo, ciega y biodiversidad, pero en este caso en pastos mediterráneos. Son dos ecoregímenes, con lo cual cada uno tiene su asignación financiera indicativa cada año. Por ejemplo, ahí tenéis, os he puesto el cuadrito, que es el mismo que figura en el anexo del proyecto de Real Decreto y estaríamos con una dotación total de 218,47 millones de euros en 2023 para pastos húmedos y para pastos mediterráneos, que como veis se incrementa ligeramente a lo largo de todo el periodo hasta 2027. ¿Por qué dos ecoregímenes? ¿Por qué esta diferenciación? ¿Y por qué dos asignaciones financieras indicativas? Bueno, ya sabéis, ya se ha comentado aquí también, que en este caso los ecoregímenes son una ayuda que toma la forma de un pago compensatorio. Es decir, que tiene en cuenta los costes adicionales, los lucros cesantes de la realización de las prácticas en los ecoregímenes. Entonces, claro, la diversidad de las superficies de pastos en nuestro país es enorme porque tenemos, bueno, desde todas las zonas, nada tienen que ver los pastos del norte, los sistemas de producción del norte, procesas del centro y sur de la península, por ejemplo, pero bueno, por simplificación y por ajustarse a estos costes y lucros cesantes y por no crear tampoco una gestión tremendamente complicada con un montón de regiones de pastos, se ha optado por un criterio sencillo y dividir a España en comarcas. En comarcas que pertenezcan a la zona que se considera que tenga la consideración de pastos húmedos y comarcas que tenga la consideración de pastos mediterráneos, porque era también muy complicado de gestionar el llegar a cada hectárea en concreto. Es decir, vamos a hacer un tratamiento o hacer las dos regiones teniendo en cuenta las comarcas. Se ha optado por un criterio lo más sencillo posible que atendiera también o que condiciona también las condiciones agrofísicas de los pastos y ha sido un criterio de pluviometría y se ha cogido la pluviometría media de 2011 hasta 2020. Entonces, las comarcas que están por encima de la media tienen la consideración de pastos húmedos y las comarcas que están por debajo de la media, pastos mediterráneos. Este mapa se corresponde con las comarcas que figuran en el proyecto de Real Decreto. Es verdad que alguna comunidad autónoma nos ha comentado que alguna media no le cuadra con los datos que teníamos nosotros y es posible que haya algún cambio puntual, pero bueno, muy puntual estaríamos hablando de un cambio de una o dos comarcas. Así que, bueno, sí quería resaltarlo para que no lo toméis, por favor, como el definitivo. Pero vamos, cambios puntuales muy pequeñitos en una o dos comarcas a los sumos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de estos ecoregímenes? De ambos, tanto en pastos húmedos como en pastos mediterráneos. Bueno, pues muy generales, mejorar la gestión y la sostenibilidad en los pastos, bien aumentando la absorción de carbono en estas superficies, aumentando así la capacidad de sumidero que nos permita compensar emisiones y también, o bien, aumentando o incrementando la biodiversidad en los mismos. Es decir, que damos respuesta con estos ecoregímenes a los tres objetivos medioambientales de la PAC. ¿Cómo, qué forma, cómo se, qué, cómo, cómo, qué forma tiene la ayuda? Bueno, ya lo hemos dicho que era un pago compensatorio por el lucro cesante o la realización, el coste adicional de la realización de las prácticas y toman la forma de un pago anual por hectárea subvencionable de pastos permanentes o pastos temporales. Pastos permanentes con la aplicación del pago se tiene en cuenta el coeficiente de subvencionabilidad de los pastos, que ahora ya sabéis que ya no es el CAP, que ha cambiado la terminología, pero es lo mismo. ¿Qué son pastos temporales? Bueno, pues es verdad que no estaba incluida la definición en el proyecto de Real Decreto. Estas superficies sí que estaban perfectamente catalogadas en SIGPAP con su código correspondiente. Creo recordar que era el código 62, pero bueno, puede estar equivocada en el número. Con lo cual, bueno, pues lo más probable es que, por seguridad, y para aclarar estas las dudas que ha generado, se incluirá la definición de un pasto, lo que es un pasto temporal dentro del propio Real Decreto. ¿Qué es? Bueno, pues es un pasto de menos de cinco años, en el que en los cuatro años anteriores no se ha rotado ni se ha roturado. Es decir, es un pasto temporal que está a cuatro años y luego al quinto se rota o se rotura. Pero bueno, se incluirá una definición probablemente más elaborada por nuestros compañeros del CEGA, que lo que estoy yo, como la estoy contando yo ahora aquí, para que no cree ningún tipo de duda y esté todo perfectamente claro en el texto legal. Vale, objetivos, forma de la ayuda. ¿Tengo que tener derechos de ayuda básica a la renta para acceder a este corregimen? No, no es necesario. ¿Qué hay que hacer para solicitarlos? Bueno, pues lo primero, por supuesto, es ser agricultores activos y lo tienen que solicitar. Esto es importante. O sea, en la solicitud cada agricultor tendrá que señalar si se acoge a los ecorregimes, a qué corregimen de los nueve, en qué parcela, y dentro de cada ecorregimen, a qué práctica. ¿Quién son aquí los beneficiarios en el caso de este corregimen? Bueno, pues en este caso van a ser titulares de explotaciones ganaderas de un determinado tipo y clasificación zootécnica, según la práctica, que estén inscritas en rega a fin del plazo de modificación de la solicitud única. Dentro de estos dos ecorregímenes, bueno, pues tenemos dos prácticas. Una es, como ya os decía, una es el pastoreo extensivo y la otra es el establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible en las superficies de pastos, que en este caso realmente tiene dos subprácticas, porque bueno, son excluyentes. Si se acogen en los pastos de aprovechamiento de siega a islas de biodiversidad, no se pueden acoger a siega sostenible, no son compatibles. Luego lo veremos, hay que elegir una o la otra. En las hectáreas de su explotación, que quiere acogerse, no tiene por qué acogerse en todas, no tiene por qué realizar o acogerse a el ecorregimen en todas las hectáreas de pastos que tenga la explotación. El agricultor, o en este caso el ganadero, decide. Vale, entramos ya a hablar un poquito de la práctica de pastoreo extensivo, que se pueden acoger tanto los agricultores ganaderos de pastos húmedos como los de pastos mediterráneos, con requisitos prácticamente idénticos en los dos casos, salvo en lo que se refiere a las cargas ganaderas, que veremos después. ¿Qué objetivo tiene esta práctica de pastoreo extensivo? Bueno, pues sobre todo, como ya os decía, y avanzamos también en las generalidades, en este caso es aumentar la capacidad de sumidero de carbono en los suelos, porque se incrementa la materia orgánica de los mismos, y sobre todo que se realice también disminuir el riesgo de incendios, que ya sabéis que este verano también hemos pasado un verano de numerosos incendios. Es decir, vamos a evitar, por un lado, que el infrapastoreo y también el sobrepastoreo. Es decir, vamos a aumentar, vamos a intentar una gestión sostenible de estas superficies. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Pues bueno, en este caso, al fin del plazo de solicitud única, podrán ser beneficiarios los que tengan inscritos en rega explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, equino y porcino, que sean bien del tipo pasto o bien del tipo producción y reproducción. En este último caso, si la explotación está clasificada como producción y reproducción, podrá ser, en el caso del ganado bovino, producción de leche, carne y mixta, que mixta en este caso son explotaciones que producen carne y leche, que estén clasificadas como extensivas o semi-extensivas según el Real Decreto de Ordenación de Granjas Bovinas. Ayer salió también este tema, en el caso de las ayudas asociadas, este Real Decreto está finalizando su tramitación, estará publicado previsiblemente a finales de año, con lo cual tienen seis meses para adaptarse a estar, el Real Decreto da seis meses, desde la entrada en vigor, para que se adapten a las clasificaciones en rega, porque para ser beneficiario tanto de determinadas ayudas asociadas como de este ecoesquema, tendrán que estar clasificadas como extensivas o semi-extensivas. En el caso de ovino y caprino, el beneficiario tendría que tener la explotación clasificada como producción de leche, carne o mixta, en el caso de ganado y quino, producción de carne y mixta también, y en el caso de porcino tendrá que estar clasificado como extensivo y mixto. Aquí sí que nos han preguntado que por qué se incluye el porcino o mixto. Bueno, se ha incluido el porcino o mixto porque aquí mixto no es que tenga dos producciones, como en ganado o vino que es carne y leche, lo que significa mixto. Misto en porcino es que es parte extensivo y parte no extensivo, con lo cual se ha incluido esa calificación en tanto en cuanto a esas explotaciones pueden tener parte de producción extensiva que sería la que se podría acoger al eco-régimen. ¿En qué consiste la práctica? En sí ya los detalles. Bueno, pues es pastoreo real y efectivo con animales propios de la explotación. Nada de pastoreo a terceros, animales propios de la explotación. Un mínimo de días al año sobre la que tienen que realizar el pastoreo y respetando unas cargas ganaderas mínimas y máximas. Es decir, pastoreo real. En ningún caso va a ser o se pretende, se pretende que las superficies estén pastoreadas y que cumplamos los objetivos medioambientales previstos. En ningún caso va a ser un cálculo de UGM es por hectárea y no compruebo nada y los animales no pastan. No, tiene que haber pastoreo real y efectivo. Es verdad que el reto aquí va a ser el control, pero bueno, la clave es, como os decía, es un pastoreo real y efectivo y animales propios. ¿Cuál es el periodo mínimo de pastoreo? Bueno, pues se ha establecido un periodo de pastoreo mínimo de 120 días al año, entendiendo que con este periodo da cabida a todos los distintos sistemas que se dan en España. O sea, porque ya hablábamos que puede ser muy diferente el modelo productivo en la zona norte y en la zona sur. Bueno, pues de ahí hay un mínimo de 120 días al año, de manera continua o discontinua. O sea, no tiene por qué ser los 120 días de enero hasta que pasen los 20 días. 120 días en el total del año, de tal modo que las comunidades, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, bajo causas justificadas o particularmente derivadas de las condiciones agroclimáticas, pueden reducir este periodo a 90 días y así lo comunicarán al PEGA y al Ministerio. Pero, vamos, queda en su ámbito competencial la reducción de este periodo. ¿Cómo se computa? Bueno, se computa a nivel de explotación. A nivel de explotación es de las hectáreas que se acogen por las que el titular pide o solicita acogerse a este corregimo. De tal modo que todas las hectáreas acogidas a la práctica deben ser pastoreadas, pero no necesariamente todas las hectáreas deben pastorearse este periodo de 120 días o 90 días. Es decir, que el cómputo se realiza a nivel de explotación. Vale, visto el tiempo del periodo de pastoreo mínimo, el otro requisito clave de esta práctica son las cargas ganaderas. Aquí sí que hay diferencia entre pastos húmedos y pastos mediterráneos, de tal modo que el intervalo de cargas a respetar durante ese periodo es de 0,4 a 0,2 UGM por hectárea en pastos húmedos y de 0,2 a 1,2 UGM en pastos mediterráneos. La conversión a UGM, bueno, pues la conversión propuesta es la conversión a OroStat, figura en un anexo del Real Decreto y, bueno, esto se ha hecho por motivos, es verdad que hay un cambio y también en este punto, si me lo permitís, aunque no es objeto de esta charla, quería aclarar que, por ejemplo, las 0,2 UGM de carga mínima que aquí ponemos en pastos mediterráneos podría parecer que coinciden con las 0,2 UGM de la actividad agraria. Y quiero aclarar que en el caso de la actividad agraria, las 0,2 UGM no es un requisito, sino que es una situación de riesgo de incumplimiento de los requisitos de la actividad agraria. Es decir, que cuando hablamos de 0,2 UGM en el marco de la actividad agraria, tengamos claro que no es un requisito tener 0,2 UGM y ya cumplo la actividad agraria. No, es un criterio de riesgo. Igualmente, como en el caso anterior, en caso de circunstancias excepcionales, fuerza mayor, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, si así lo justifican, pueden ajustar estas cargas. Este ajuste no se indica si es a la alta o a la baja. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas obtendrán, desistrán, las UGMs a considerar. Pero, no obstante, si el ganadero no va a realizar el pastoreo con todos los animales de su explotación, deberá consignar en el momento de solicitud el número de animales con el que va a realizar el pastoreo. Además, se deberá recoger en la solicitud única la relación de las parcelas agrícolas de pastos que son aprovechadas por cada explotación con su código REGA, así como se deberán declarar las hectáreas que tienen aprovechamiento, el aprovechamiento pastoreo. En el cuaderno digital, cuando esté en vigor, se tendrá que anotar las fechas de entradas y salidas de los animales a cada parcela de pasto, realizándose esta anotación a más tardar en los 15 días posteriores a la fecha fin del periodo de pastoreo. En el caso que sean pastos permanentes utilizados en común, los pastos comunales, deberán, para poder beneficiarse, para poder entrar en este corregimen, deberán disponer de un código REGA y el movimiento desde la explotación ganadera a este pasto comunal se deberá registrar en el Sistema Inferral de Trazabilidad en Citra. Pasamos ahora a la siguiente práctica, que serían islas de biodiversidad y isla sostenible. Como os decía, son dos prácticas, son dos por uno en realidad, son dos prácticas, porque el agricultor podrá elegir una u otra, son dos subprácticas y en este caso la práctica va dirigida a temas divididos a la biodiversidad, a la agroecología y sobre todo para evitar la pérdida de hábitats y especies que estén desapareciendo y permitir a los lepidosteros completar el ciclo de vida. Las explotaciones de los beneficiarios en este caso serán compatibles con el aprovechamiento de la sierra para la alimentación de animales propios. Con estos fines podrán ser beneficiarios las explotaciones que estén inscritas al fin del plazo de solicitud única en rega, como explotaciones de ganado, bovino, ovino, caprino y equino, del tipo producción y reproducción, en el caso de bovino, ovino y caprino, producción de leche, producción de carne y mixtas y en el caso de equino, producción de carne y mixtas. Es decir, que aquí los beneficiarios son distintos a los de la práctica de pastoreo extensivo. Dos opciones, cualquiera de las dos en las hectáreas subvencionables de calaradas de pastos permanentes y temporales con aprovechamiento ciega. Y en ese caso, con esas hectáreas, el agricultor decide, o sea, o acogerse, o a ninguna, o acogerse a islas de biodiversidad o a ciega sostenible. Islas de biodiversidad, ¿en qué consiste esta práctica? Consiste en dejar el 7% sin sogar del total de hectáreas de pastos permanentes más pastos temporales de aprovechamiento ciega por los que solicita la ayuda. A estos efectos, dentro del 7%, computarían los elementos del paisaje. Se está digitalizando una capa en la superficie de estos elementos en pastos a estos efectos. No se podrá realizar la actividad agraria en ese 7% desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. No obstante, a partir del 31 de agosto debe someterse ese 7%, ese espacio de biodiversidad, a un aprovechamiento. Viene a un aprovechamiento ganadero mediante pastoreo, respetando las cargas ganaderas de la práctica anterior, del pastoreo extensivo. Viene a un aprovechamiento agrícola, ciega, laboreo, siembra, por ejemplo, o a cualquier otra actividad de mantenimiento de la superficie que le permita mantenerla en buenas condiciones agrarias y medioambientales. No se permite el uso de herbícidas en esta isla de biodiversidad y con estos fines, en la solicitud única se deberá incluir una declaración responsable. Como último requisito, como pasaba también en el caso del pastoreo, cuando entre en vigor el cuaderno digital se deberá recoger las fechas y las actividades que actividad de aprovechamiento ganadero o ciega ha realizado, cuando la ha realizado y esto se deberá registrar a más tardar en los 15 días posteriores a la fecha de realización. Isla, en este caso, ciega sostenible, que sería la otra subpráctica dentro de esta práctica. En este caso, la ciega sostenible consiste en establecer un periodo de no aprovechamiento de 60 días, es decir, 60 días sobre las superficies que no se puede realizar ninguna actividad, que lo determinará la comunidad, la autoridad competente de la comunidad autónoma y serán 60 días entre los meses de junio, julio y agosto. Además de tener ese periodo de no aprovechamiento, se establece una limitación a la frecuencia de ciega, que será de tres cortes al año en explotaciones en las que más del 50% de la superficie de pasto se encuentre una altitud igual o superior a 300 metros o dos cortes al año en aquellas explotaciones en las que más del 50% de la superficie se encuentra una altitud mayor de los 300 metros que mencionamos. Siempre que sea posible, si las condiciones lo permiten y especialmente en zonas de red natura, se realizará el enificado o cualquier otra actividad alternativa al ensilado con el objetivo de favorecer la heterogeneidad del hábitat. Y además, como en el caso anterior, pues bueno, como prácticamente todos los ecoregímenes, la anotación correspondiente en el cuaderno digital de las labores de ciega realizadas y a más tardar en los 15 días posteriores a la fecha de realización. Aquí tenéis ese puesto que se ve fatal, yo creo, pero bueno, lo tenéis en el Real Decreto, los importes mínimos, máximos y planificados correspondientes a cada práctica y en cada ecoregimen tanto en pastos húmedos como en pastos mediterráneos y los importes planificados que se han calculado, bueno, pues teniendo en cuenta las asignaciones financieras indicativas esperando un grado de acogida en torno al 70%, de tal modo que, bueno, ya lo ha comentado Elena, así que yo creo que no merece la pena entrar más aquí, bueno, pues que en la misma región o en el mismo ecoregimen para todas las prácticas el importe planificado es el mismo y luego se desencadena si no se puede, si no se, si hay las, o con las solicitudes no se alcanza ese importe planificado se desencadena el mecanismo de degresividad. En este caso los umbrales de degresividad serían el caso de pastos húmedos 65 hectáreas y en el caso de pastos mediterráneos 95 hectáreas. Para Baleares el importe adicional son 22 euros adicionales sobre el importe de la península en base al estudio de costes certificado y aportado por esa comunidad autónoma. Bueno, esto es un ejemplo resumen de cómo funcionan los ecoregimenes en las superficies de pastos, los requisitos, agricultor activo, con los derechos de ayuda básica a la renta a la sostenibilidad, ganaderos, o sea, titulares de una explotación ganadera en rega con una determinada clasificación según la práctica y tienen que disponer de hectáreas subvencionables declaradas, bien de pastos permanentes o de pastos temporales. En el caso de que sobre esas hectáreas se acoja a los ecoregímenes y declare aprovechamiento pastoreo, podrá acogerse a la práctica de pastoreo extensivo de tal modo que tendrá que tener una determinada clasificación zootécnica que ya lo hemos visto en el ganado bovino que la novedad es que tendrá que ajustarse a las clasificaciones extensivas y semi-extensivas del Real Decreto de Ordenación y entran también aquí el ovino caprino porcino extensivo y mixto y el ganado equino periodo de pastoreo real y efectivo 120 días con la limitación posible o con bajo causas excepcionales la comunidad autónoma lo reduce a 90 respetando unas cargas ganaderas mínimas y máximas según sea pastos húmedos y mediterráneos y además bueno pues en la solicitud única tendrá que si no va a realizar el pastoreo con los animales con todos los animales de su explotación deberá consignar la solicitud única lo mismo que realizar la anotación correspondiente en el cuaderno electrónico de explotación de las entradas y salidas a las parcelas y bueno y las condiciones específicas que hemos visto para los pastos utilizados en común en caso de que el titular tenga hectáreas de pasto en las que se declare aprovechamiento siega puede acogerse bien a islas de biodiversidad o así haga o a la otra práctica de siega sostenible en ambos casos los beneficiarios son los mismos o con las mismas clasificaciones que hemos visto granado bovino ovino caprino equino en el primer caso la práctica se aplica a nivel de explotación es decir que se deja un 7% sin segar de todas las hectáreas acogidas al eco-régimen incluye los elementos del paisaje un periodo improductivo del 1 de enero al 31 de agosto a partir del cual a partir del 31 de agosto es cuando se realiza una actividad agrícola o ganadera de aprovechamiento o una de mantenimiento no se pueden usar herbícidas en esta isla de biodiversidad y bueno y la notación correspondiente en el cuaderno electrónico de explotación las diferencias con la siega sostenible bueno esto ya no es a nivel explotaciones en cada parcela un periodo improductivo de 60 días a determinar por la comunidad autónoma en junio o julio y agosto con una determinada frecuencia de siega máxima de dos o tres cortes según la altitud si existe posibilidad y en zonas renazudas bueno pues si es posible primar el edificado antes con una alternativa al ensilado y la notación correspondiente en el cuaderno electrónico de explotación bueno espero que este cuadro sirva un poco para tener la foto general de lo que serían los decorregímenes en pasto y paso ahora a comentaros un 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 ejemplo que que es muy sencillito es el que está el que se ha colgado también en la nota exploratoria en la página web del FEGA vamos a suponer que un titular tiene 100 hectáreas de pasto 60 son las declara aprovechamiento de pastoreo y 40 las declara con aprovechamiento ciega que puede hacer pues bueno no acogerse a ninguna práctica no cobra nada puede acogérsela a la práctica de pastoreo extensivo en las 60 hectáreas de pasto de aprovechamiento pastoreo y luego en las hectáreas de ciega puede decir que no se acoge a ninguna práctica con lo cual cobra solo en la práctica de pastoreo extensivo puede decidir en esas 40 hectáreas de ciega dejar sin ciegar el 7% y si cumple todos los requisitos cobrar las 60 hectáreas de pastoreo más las 40 de ciega puede decidir también en esas 40 de ciega hacer acogerse a la ciega sostenible deja el periodo improductivo y se acoge a la frecuencia de ciega con lo cual percibe las 60 hectáreas de pastoreo más las 40 por la ciega sostenible puede acogerse puede en mediar solo en 30 hectáreas de aprovechamiento de ciega que ya ha declarado aprovechamiento de ciega acogerse solo en 30 hectáreas a la práctica de islas de biodiversidad y en todo caso pues si cumple los requisitos deja el 7% sobre esas 30 hectáreas cumple todo lo demás entonces cobra las 60 hectáreas de pastoreo extensivo si lo cumple y las 30 hectáreas de ciega lo mismo pueden esas 30 hectáreas que tiene aprovechamiento ciega pues decir no quiero establecer una isla me acojo a ciega sostenible con lo cual lo respeto y en las cobro las 60 hectáreas del pastoreo más las 30 hectáreas de ciega si cumple los requisitos en todas ellas lo que uno puede hacer es acogerse a la práctica de islas de biodiversidad en 20 hectáreas de ciega y a la práctica de ciega sostenible en las otras 20 hectáreas es decir es lo que hemos es lo que hemos visto que o sea acoge a una o a la otra las dos prácticas de ciega a la vez no es posible y es que creo que estoy apurada porque creo que me estoy pasando de tiempo voy a llegar muy injusta y este sería el último otro ejemplo que es prácticamente idéntico pero con la salvedad que en vez de en sus 60 hectáreas que declara como aprovechamiento pastoreo no decide no acogerse al pastoreo extensivo en esas 60 hectáreas y solo se acoge en 35 bueno pues acogerían 35 hectáreas de aprovechamiento pastoreo a la práctica de pastoreo y luego en las 40 hectáreas que tiene de aprovechamiento ciega se puede son las mismas posibilidades que os comentaba en el caso anterior pueden acogerse a ninguna acogerse a una en todas las hectáreas de ciega o no todas las hectáreas de ciega la única diferencia aquí es lo que no va a poder hacer lo que no va a poder acogerse es en esas en esas hectáreas de aprovechamiento pastoreo es decir las 60 menos las 35 en esas 25 hectáreas en las que el claro aprovechamiento pastoreo no puede acogerse a una práctica de ciega y bueno muchísimas gracias por vuestra atención y bueno creo que me ha ajustado por los pelos al tiempo pero bueno si hay alguna pregunta Raquel si mira vamos a hacer una cosa vamos a tener vamos a tener